Hola que tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy Inaida y estamos aquí otra vez en overwatch gente ahí está vale ok gente vale 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 Kachis, yo no veo, no veo, me la estoy comiendo toda tío venga vamos a ver gente disculpadme un momento donde me están disparando eh tío que estaba ahí vale un momentito ahí está vale gente tío gente disculpadme un momento es que estoy ha empezado la partida y estoy probando ciertas cosas porque no estoy con el editor que acostumbro a hacerlo porque quiero poner la cámara pero claro para poner la cámara no puedo hacerlo con el que estoy haciéndola me he fallado ah no no si que le ahí está voy a parar de parar un poquito un poquito un poquito y quiero quiero poner la cámara gente ya para vosotros pero es que claro no mmm el anterior editor no podía ponerlo no no me dejaba la cámara se me veía la guiada se me veía fatal yo pero no puede ser si antes no se me veía vale si antes no se me veía de esa manera vale tú la llevas tío tío de verdad eh ha ido por mi el bastión eh ay bueno disfrutar un momento de la partida eh simplemente venganza le ha salido el eso de venganza que fuerte que venganza se ha vengado de mi o sea como yo le he hecho ah pues me da igual eh dónde está dónde está dónde está toda tuya necesito un poquito no me ha matado cachis a ver de me ha arriesgado demasiado vale me ha arriesgado demasiado más con el bastión ahí pero bueno el que no arriesga no no gana nunca tío en serio en serio voy voy dándole al blanco eh no mierda me he ido me he ido me he ido gente uno menos uno menos uno menos tío venga tío gente someteos a mi voluntad no puedo más tío estoy escuchando y no sé por dónde estoy viniendo ay que están arriba me cago en todo vale vale espérate vale venga ah con encima mi compañera me ha ayudado en serio de ahí desde ahí vamos a ver no mierda me equivoco me equivoco me equivoco me equivoco me equivoco tío de verdad venga venga no me ha tope ché no sé si se la ha llevado a alguien no la puerta la puerta se ha cerrado detrás nuestro yo porque no puedo retroceder claro la puerta me cachis céntrate venga céntrate con vosotros Moira con vosotros Moira por pararse me ha enseñado todo doble aún encima no puedo muerte del equipo venga va tío veis porque estoy más contenta ya voy digamos tirando más estoy que ardo estoy dando más en el blanco cuando tiro estoy escuchando pasos y no sé para dónde voy va venga veis voy dando es que claro si me separo si me separo si me separo afuera tío de verdad tío que largo tiene Moira el rayo no sabía yo que podíamos hacer tanto daño cuando lo tocábamos nosotros a Moira te voy a estar te voy a estar más atento hombre por supuesto a salvar a mi compañera bueno le hemos quitado vida gente es que uff lleva racha de 5 asesinatos el el este vale voy a venir por aquí tío asesinato triple no mierda ah perdón disculpad 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 gente no no insultéis no insultéis no insultéis no hay que insultar gente ha sido que me ha podido el ansia viva tío en serio aquí no había uno para curarse sí aquí lucio bailando uno menos bueno 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 estamos haciendo estamos haciendo dios 14 tú sabes lo que es 14 con casirillo no me lo creo ni yo vea que queda bien poco de hecho voy a venir por aquí y por aquí la carga no se mueve no se mueve tío me la he comido me la he comido con patatas oye pero le he tirado le he tirado tío es que me la he comido pero vamos y me la he comido yo venga 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 que nosotros podemos gente uff voy a hacer un poco de tiempo que ha sacado la ulti Moira venga venimos por aquí de hecho voy a venir por aquí a ver que hay por aquí vale aquí simplemente estamos saltando tío me ha dejado cuatro me quedaba aquí atrapada me quedaba atrapada venga vamos a ver tío uff no se ni como se estará viendo la partida espero quince once veces he muerto once veces fuera de mi camino todo el mundo que allá voy yo venga 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 que llegamos que llegamos allá voy esperar un segundo vale tío en serio tío ahí está tío dios dios por favor venga por favor que lo hayan conseguido eso es venga victoria 18 18 vosotros sabéis lo que es 18 para mí no sabéis lo que es 18 con Cassidy bueno ok me gusta me gusta más estos colores vale gente de los enemigos y los aliados vale pues vamos a dejarlo por aquí gente no sé cómo se estará viendo el vídeo de hecho este digamos si sale bien lo estaréis viendo el vídeo el domingo lo más seguro si no pues a ver qué tal porque estoy probando primeramente sin cámara y después los próximos vídeos ya con la cámara puesta pero claro necesito hacer comprobaciones de primeramente sin cámara porque también los sims vamos a grabarlos sin cámara y si esto sale bien posiblemente ya tengamos ya cámara y ya los directos próximo muy próximo muy próximo gente si no esta semana empezaremos a la que viene ya con los directos así que gente me despido de todos vosotros nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.